Chonas, chonas, porque ya hemos conseguido algo, chonas, mira, 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 todo el luto, chonas, mira, mira, dos, solo dos, eh, quita de aquí, que si no, no se lo puedo enseñar, claro, claro, sal, sal, ¿quiere salir del baúl? ¿Otra vez? Mira, chonas, mira, 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 y todavía hay más, mira, 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 aquí terminan un buen momento de dormir, casa ya no tan buena, chonas, mira, 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 chonas, tengo internet, Bueno, pues así seguimos picándole la casa, ¿ves? Al final, chonas, le hemos estado picando así la casa, mira, aquí estamos ahí, esa, chonas, cortamos.